Bueno, estas son las murallas de Pamplona, y vamos a subir por donde más me gusta. No sé cuánto durará el vídeo, por aquí se sube justo, es el portal de Francia, por aquí hay ciervos, es muy bonito Pamplona, ahí el portal de Francia, súper bonito, un poco de movimiento, es Azulejo, bueno, es la entrada al casco, y esto es el caballo blanco, y es de las murallas, donde se defendían los navarros, aquí hay un bar, súper bonito, donde hacen conciertos, mirad qué bonito, aquí hacen conciertos, y aquí estoy en las murallas, qué bonito, eh, mira, aquí se va a ver todo Pamplona, esto es Pamplona, por ahí hemos subido, por ahí abajo, son las murallas todo esto, el caballo blanco, y esto aquí es donde planta el escenario, y esto es el sitio que más me gusta, aquí me compraré mi casa, y la casa en concreto va a ser, siguiendo el documental este, momento, esa que tiene cositas verdes, esa, ahora os la voy a enseñar bien, en el siguiente vídeo, señoras, ok, esta es la casa, eso es para el mal agüero, para espantar a las brujas, un cardo, esta es la casita de mis sueños, mira qué bonita, mira qué bonita, no me digas que no es preciosa, hasta luego, y aquí, si habéis visto la película, no tengas miedo, de Moncho Armendariz, sale el mercadillo este donde vende mi padre, es más, en una escena de la película sale mi padre en el mercado vendiendo, estamos en la catedral por la parte lateral, y ahora os enseño donde me voy a casa, la catedral de Pamplona, os aprovecho ahora porque está aún limpia, normalmente suele tener pintura, satanases y todo dibujado, ahí arriba, lo veis, ahí, ahí, ahí se colgaron dos personas, una vestida de ángel y otra vestida de demonio, para protestar contra la iglesia, por no permitir el matrimonio gay. Bueno, ya por último, nos vamos a mi casa, a ver si os animáis y venís. ¡Hasta luego! ¡Bueno, esto es Pamplona! Todavía que me diga, Dios, esto es Pamplona.